Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Seguimos con esta aventura de al hoy. La montaña que cayó es la misión que estoy por hacer ahora. Y en esta misión está la selva de energía que me falta. Según esto, voy a tener que subir. Luego voy a tener una sorpresa arriba, ya la sé, pero bueno, cosas. Luego dicen, registro de llegada Gaia Prime. Bien. Registro de Gaia Prime. Ok, bien. Hay que tener ojo en esta parte porque se me puede ir, está oculto el objeto. Seguimos en paz. Vamos a subir por acá. ¡Preparados! No estoy por pelear, chicos. Voy a seguir de largo. Les comento. Voy a ser igual como hice en la misión anterior. En el video anterior, lo pueden ver. Que rodé, rodé toda la pelea del territorio Nora, para no pelear con todos los portadores. El camino a la montaña será duro. Máquinas feroces acechan en cada punto de la subida. ¿Están corrompidas? No lo están. Pero no tolerarán a los humanos. ¿Sí? No me digas. Como decía, eh... ¿Habrán cosas por acá? ¿Me interesa? Ah, creo que puedo subir ahí. Qué loquita. No, creo que es para matarme. Pero bueno. Como les decía, no me voy a poner a pelear. Vamos a hacerla rapidito. Podré. No sé si alcanzo, eh. Bueno, dale a Loy. Ay, ay, ay. Acechadores afuera. Vigías al otro lado. Acechadores, vigías. Bueno, lo que sea. Verá. ¿Ven esas... No sé cómo decirles. Esas luces que están ahí. Verá. Esas que están así. Las colocan unas máquinas que se llaman acechadores. Son invisibles. Son invisibles. Pero esas cosas... Me dejan a mí al descubierto. Puedo correr, correr, correr. Como si no hubiera un mañana. Pero las hueás son enormes. Enormes. Bueno, lo intentamos. Si no, empezamos ahora. Miren que está. Ahí hay uno, mira. Mira. Me va a caer. Igual creo que lo podemos ganar, ¿eh? Pero déjame acordar. ¿Cómo es este? El acechador tenía... Un ganchito. Ese es. A ver. Debilidad eléctrico. Los lanzalardardos. Y el frenador del sigilo está al costado. Bien, a ver. Ahí. No la veo. Ah, no la veo ahora. Hay que tomárselo con calma. Las psicosis. Ahí está. Calma, calma. Otro. Ah, salió. Porra, 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 porra. No, 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 no. Oye, ahí está. No. ¿Puedo arrancar? Sí, hay mucha vigilancia. Pero puedo subir. ¡Gracias! 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 ¡Uy! Me pegué con la explosión. ¡Ay qué pelota! ¡Ay Dios! Bien Vamos ¿Qué carajos son los que están? Vaya No sé cuáles son Pero si ya no son de los Arbustos medicinales Si no son de los Ah, sí, sí No lo veo ¿Dónde está? ¿Qué hijo de puta? Corre, corre, corre No lo logro ver Está por ahí Está por ahí Pero no lo veo Porque está con sigilo Perdón Perdón, a malo Ahí está No, no chata Ahí, ahí Ahí está Perdón, a malo ¿Qué por mí? Se fue para atrás ¿Dónde está que no lo veo? Ahora me casan ellos Dice eso Quita Dice Déjala Desahogar su ira Oh, los weones No te puedo creer No, no, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Está No, con chaleco Bueno Pero destruyele Aloy Destruyele El sigilo Vean Ya no se puede ocultar Ya no se puede ocultar Vean, wean Dejap Sin es Seca ¡Suscríbete al canal! Estás bien, estás bien. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Debe ir a arrascar? Necesito... Tengo que pagar la apuesta, ¿no? ¿Cómo es la predicción? Bueno, me avisan si tengo que pagarla. ¡Gy! ¿Viste? Les vamos a activar todo. Avisan que estoy cerca. Ah, ¿ya las pagaron? Ah, bueno, bueno. No, este es de raíz de escarcho. Entonces, esos dejan... Huellas, ¿viste? Que se activan cuando yo me acerco. Y les avisan que el enemigo está cerca. ¡Oh! Bueno. Seguimos. Por acá había un vigía que matamos, ¿no? ¿Está o no el vigía que matamos? Bueno, en fin. Relevante. ¿Por acá está? Yo siempre confío en ti, Dayita. Gracias, tranquila. Ya te sigo disfrutando, Wina. No se producen, no terminan la misión, ¿o sí? Buscando, buscando, ¿viste? La poca confianza. No, 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 no. Salta, tranquila. No, no, no. No, 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 no. Vale, que lo supo. No, no, no. ¿Por qué no? ¡Av Gerardo! ¿Piensan que están protegiendo a Gaia? No creo que piensen nada. Es más bien un instinto que las lleva a su tumba. ¿Qué es eso? Ah, son rapaces. ¿Y eso qué es? Un demoledor. Esto es porque no he hecho los calderos. Porque si hubiera hecho el caldero... Podría controlar al demoledor, pero nada paja. ¿Qué? Mira, Cardona. ¿Confío o no confío? Que siempre pierdo. Bueno, mira. Acá ya está más complicado. Tenemos un demoledor. Y dos rapaces. Y por allá hay otra cosa. Otro rapaz. Así que acá hay algo más. Un vigía. Y allá hay otro demoledor. No me lo marca porque estoy muy lejos. Bueno. Vamos a intentar... Arrancar. Vamos a intentar rodear. Porque como les dije, no tengo ninguna intención en que pelearme con todos los animales del juego. Vamos a intentar... Danos la vuelta larga. Me persigue la migración. Ah, me estoy abandonando. Perdón, perdón. Se me está acabando el mapa, chicos. ¡Papé! ¡Gracias! Eh, gracias Si me voy a ir Esas máquinas son nada para la grande Sí, puede ser, pero La primera vez que lo No, de hecho, la primera vez tampoco Les hice el kit Bien, por acá hay un observatorio Ahí está ¿Podré subir? Todavía me estoy por salir del mapa, ¿o no? Sí, me estoy re por salir del mapa Era más fácil cuando era niña Esta sí que va a ser una caída Simpática Es una caída larga, ¿no? Eso está ahí nomás Nooo Se me murió la ley No, 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 no No Bien, no No fue buena idea No No No, no alcanza Tengo que bajar Es copiosa Todo se tiñe de blanco Bien, calmado Aloy, no te tires tan rápido Porque necesitamos saber Qué bichos Hay abajo Muy bien No ¿Verdad? Ahí Ay, me asusté Pensé que había un rapaz Bueno, el coso está ahí Debería haber alguna subida Que no implique mi muerte inmediata Algunas marcas Oh, sí Oh, sí, pronto te hará falta Ay, no, cuidado ¿Dónde está? Ahí Y ahí hay otro Dale, dale No puede, no puede ¿Vamos a la marquita? Es como carajo Si es un observatorio No habré pasado Lenta, carajo Uy, me está mirando uno Uno de los rapaces Me está mirando No hay nada, no hay nada No ves nada Esta da la vuelta más cortita No, vamos a tener que luchar ¿Me di la vuelta? ¿Me di la vuelta? Me di la vuelta, po' man ¿Really? ¿Que me di la vuelta? No te puedo creer No te puedo creer Me di la vuelta Esto fue todo lo que hiciste aquí Después de tanto huevea Me di la vuelta Me di la vuelta Me di la vuelta ¿Vale qué me confundió? Al canto de acá Eso Eso Me confunde Eso lo vamos a quitar Me di No te puedo creer Aquí viene Acá Aloy Ya está Dale, dale Ah, ya me acuerdo de esto Ajá Bueno chicos, no estoy por pelear con la tormenta Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale No, una sola vez le gano Estuve como media hora la otra vez La otra vez que la jugué, estuve media hora pegada ahí El sacrificio de Gaia Hizo esto Rompió el interior de la montaña como si fuera un huevo Sí, sí Ahora rápido Te preparé el camino más adelante Así que ya has estado aquí En cierto modo Ya lo verás El buen chanta, loco Bueno Vamos a Gaia Me preparaste una subida Pero dejaste un ejército de máquinas esperándome ¿Desde cuándo las máquinas son un obstáculo para ti? Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida Es realmente odiosa No mires abajo No mires abajo Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence Gracias Es uno de los muchos talleres que construí en estos años Durante años he intentado abrir esta escotilla Aladrando Quemando Explotando Pero ambos sabemos que tú no tendrás problemas para pasar No, ya ganas Es la envidia que lo corré Para nada Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación fue mía No fue tuya Parece que has pasado mucho tiempo aquí Hace 19 años Una gran explosión destruyó esta montaña Gaia murió Y tú Naciste El eco podía oírse hasta la conquista La ceniza oscureció el cielo ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas y cuando se enfrió Fui el primero en contemplar su interior Con el tiempo Las máquinas acudieron para protegerlo Muy apropiado Pero nadie se atrevía a venir aquí Excepto yo El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla Pero ¿Cómo sería posible? Vi el daño Dijo que Su reparación debía empezar cuando Hades fuera destruido Tenía razón Al reconstruir el sistema de terraformación Hades podría usarlo como arma Debido al sacrificio de Gaia No le quedó otra que buscar medios menos... Convenientes Pero ¿Crees que sea posible restaurar a Gaia? Ya sabes de qué son capaces los calderos Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas Por esa regla de tres Debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia Pero tardaría en años Y contamos el tiempo que nos queda por momentos Pensé que esta vez estarías aquí En persona, digo ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta Tú naciste para hacer esto, no yo Ya es hora de que entre Sí Cuando encuentres el control maestro Tendrás el poder para derrotar a Hades Todo depende de ti ¿Sí? Tengo que irme Identidad genética confirmada Acceso a autodisciplinar Saludos, doctora Sobek Puede continuar Aguante, doctora Sobek Bueno Ojo piojo Creo que Hay que encontrar esa célula de energía Registrando llegadas Sean Margo Bienvenidos al infierno helado Población 10 11 Si contamos a Gaia No cuentes los huevos Antes de incubarlos Cielo Sigue en proceso de activación Todavía falta para comerte ese omelette Soy vegetariana, Travis Ya deberías saberlo Después del tiempo que llevamos En la misma base secreta No teníamos previsto estar aquí Otras tres semanas ¿Sabes que acabo de perder 350 kilos de cómics picantes De la época del cine mudo? Espera ¿En papel? ¿Por qué no los pasaste Formato digital? La sensación de poder Tocarlos es vital Y como aquí No tenemos gran cosa Que tocar Pensé que sería Muy entretenido Archivarlos ¿Y tú qué? ¿Yo? Trabajar, creo Tengo tareas pendientes Como para tres años Quedan muchas cosas Por pulir Después La verdad es que No lo he pensado Pues deberías ¿Qué tienes? ¿30? Piensa que tú serás La que apague las luces ¿Te hace pensar, eh, vegetariana? Qué pesadilla infinita No Infinita no Solo para el resto de tu vida Simpático el Tate Me quedé re mal El Silence Me quedé re mal De hecho hay muchas teorías Respecto a Elian Y Terminus Que esperamos que con el 2 El orizón 2 Queden develados Ay, se me muere Qué mala Yo no soy mala Bien Si mal no recuerda ¿Será que está allá? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Listo La última célula de energía Perfecto Listo La última de la teje de escudos Eso diría alguien malvado La última De la teje de escudos ¿Cómo alcanzo de esto ahí arriba? Si eso es realto Ah, por ahí Pero estoy por morir ¿Por dónde es? Ah, por ahí No, no es por ahí What the fuck Bueno, no importa ¿Por aquí? Ah, no Esa es la caída que acabo de hacer Es que no me acuerdo De la ruta Ah, tengo que ir hasta allá Ok, ok Tendré que cruzar por ahí Digo Sí, mejor que no Mejor que no hable Pobre lo de sin dolor Exacto Ajá Al menos se acabó Ah, espérate Me paseé ¿Por dónde es ahora? Ah, vale No, no Espera Al ahí Eso 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 Re que no estoy por buscar Ni un coleccionable Ahí está Debe ser El lugar donde vivían O lo que queda de él Antes Estaba rodeado De rock y metal Grabar Estoy despierta Son las Veo los números Pero no distingo la hora Tuve un sueño Estaba dando una clase En el aula Q Tal vez fue algo más Místico No lo sé Un público Con rostros sombríos Bajo un cielo abierto Les dije que el mundo Acabó con un estallido Una plaga de robots Pero los últimos humanos Nos fuimos No con un gemido Sino con un murmullo En cuevas Acabaríamos Como empezaríamos Apiñados en torno A una luz titilante Jefes de estado Grandes fortunas Líderes Ganadores de lotería Y cultos Todos ellos Enterrados En sus pequeños refugios Algunos creían Que sobrevivirían De una forma u otra O Elysium O los que estamos En Gaia Prime Da igual Una multitud De pequeñas sociedades Nacerían Brillarían Y morirían Algunas serían hermosas ¿El Tate? ¿Quieres escuchar hablar A Tate? Y todas serán levantes Civilizaciones De corto plazo Un suspiro más Un suspiro Antes de aguantar La respiración Antes de despertarme Supe que ya no había público Hablaba conmigo misma Con un planeta en calma Una esfera estéril Solo Gaia Y su largo sueño Espero que no se sienta sola La evacuación Fue muy rápida No hubo tiempo Para reflexiones Ni despedidas Había cola En el ala médica Le dije a Tom Peck Que estaría con él Cuando lo operaran Pero Llegó una última remesa De cigotos De Paradis Y dije Que podía procesar Si me daba prisa Sigo Enojado con él Por obligarme A elegir Y enojado conmigo Por... Y... Al final Murió solo Y encima No pude salvar A las malditas Aves del paraíso Ahora tengo Todo el tiempo Del mundo Para pensar Gaia Prime Está sellada Elysium Está sellada Sana y salva No se paran kilómetros Pero me daría igual Que estuviera En la otra punta De la galaxia Los Betas Los Gammas Y el equipo de apoyo Están viviendo su vida Si no fuera Un alfa Si las cosas Hubieran sido distintas Podría haber estado ahí En su lugar Me toca pasar El resto De mi antinatural vida Con gente Que ni siquiera Me cae bien Y sin la persona Con la que pasaría Mi vida De buena gana Si se diera el caso Hace apenas Dos horas Que terminé Los últimos ejecutables Y ya soy Un viejo amargado Que se queja Con su foco Ahí queda Para las futuras generaciones Recuerden chicos Que los alfa De cada proyecto Se tenían que ir A Gaia Prime En cambio Los Betas Y los Gammas El cuarto de Elisabeth Lo conozco No tuvo tiempo Ni de desempacar Son sus diarios Los diarios De Elisabeth Están todos destruidos Escanealos El foco Puede reconstruirlos Pero va a tardar Puede que sea potente Para nosotros Pero su Motor Es pequeño Y limitado ¿Cuánto tardará? Días Semanas Años Se entreten Detener a De si alargar El futuro Y puede que Viva lo suficiente Como para escucharlos Aquí Estos son Chicos Todos esos Son diarios De la doctora Soex Eso es tan Re importante De ella Son las 22 25 La chupo Estoy Y si son las 9 Oriwis El público Pide que me va ¿Por dónde De carajos? Es por ahí Y aquí Para acá Y luego aquí Ah Era acá No lo había visto Ay El público Pide Dialoide Ya no te confundas Elizabeth Uh Esto También Es Muy Importante Esta escena Te Te rompe el corazón Y te muestra Un poco más De por qué Aloy es Como es Bueno Vamos Soy Charles Ronson Registro Estos Seis horas Después El despliegue Final De Gaia Prime Esta mañana Un sello Del puerto De acceso Tuvo Un fallo Los sellos De Gaia Prime Fueron Diseñados Con un cierre De menos De 2 Milímetros Pero este Se cerró Dejando Un hueco De 10 Suficiente Para causar Una fuga De energía Suficiente Para que el Enjambre Detecte Esta instalación Esto Escuchen Chicas Suficiente Para que Descubran Y destruyen A Gaia Suficiente Para acabar Con el futuro Por el que Tanto Hemos Trabajado A menos Que los Servos Se reactivaran De forma Manual Desde el exterior Ahora voy a Pasar a una Grabación Del suceso Yo no pienso Salir ahí No me apunté Para eso O enviamos A alguien O todo esto Será en vano Si se debería Tomar la decisión Y cuando piensa Venir para acá Dijo que en 5 minutos Caray No habrá Ay no Ok chicos Ya reparé el sello Gaia Cierra del sello A 1.4 milímetros Confirmado Elizabeth No Conseguiremos Que vuelvas a entrar Imposible El enjambre Está demasiado cerca De verdad No pasa nada Gaia está completa Ella se encargará Del resto Esa es su función Pero no de esta forma Hay tanto que Bien chicos Ya me conocen No me gustan las despedidas Así que Al grano Bien Que te vaya bien Liz Luego Nos vemos Claro Cuídense mucho De acuerdo Liz Yo estoy conforme Quiero ir a casa Adiós Esa fue la última Transmisión De Elizabeth Sobek Lo dio todo Por el futuro De la vida En este planeta Todos estamos En deuda con ella ¿Eloy? Está muerta De verdad Sabías que no pudo Haber sobrevivido Eloy Y sus logros Fueron Extraordinarios Mientras otros discutían Ella asumió La responsabilidad Solo ella pudo Era mejor que ellos No es lo que dije Sí lo era No debería avergonzarte Admitirlo Al decir eso Demuestras que no la comprendes Para ella Todos Eran valiosos Valía la pena Salvarlo todo Y sacrificó Y sacrificó su vida Y sacrificó su vida Por esa idea Después de todo Lo que has aprendido Sigue sin entender Lo más básico de ella Además de lo más importante No Su mente y su voluntad Fueron superiores Los sentimientos No tuvieron que ver Te equivocas Acuérdate Ella sabía que no bastaba Con que Gaya pensara Le enseñó A sentir A preocuparse A sacrificarse A creer en la vida Todo para combatir La desesperanza Si no fuera Por esos sentimientos La vida habría Acabado Ni tú ni yo Existiríamos Tu argumento Es sólido Te acompaña En el Sentimiento Dijo que quería Ir a casa Tal vez ¿Qué? Nada Hay que seguir El público pide De ya holo Ok Solo soy yo Pero igual cuenta Dice el mag Lo voy a jugar Lo voy a jugar El mag Vuelvo en un rato Dice Lugren ¿Qué tal joder mag? ¿Cómo andas bro? Dice Se viene ¿Quién te conoce Hollow? Digo Bueno El Hollow igual Es bastante bueno Mag Dice Bien trabajando Sí O sea Vean Mientras ellos discutían Les dijo Esperen 5 minutos Se puso la teje escudos Una de las teje escudos Se puso Y salió Salió Y se sacrificó Por todos No te gustará nada Liz Pero Te escribí una elegía Tenía que expresarme Todos tus Hijos Cuando Apolo los instruya Pensarán que lo saben todo Pero Tienen que comprender Lo que hiciste por ellos El amor tan grande Que le profesaste al mundo Con una intensidad Que fue Cegadora Brutal Al final Terminó por matarte O moriste por tu amor Depende Nadie podía opacarte Ni estaba a tu altura No sé Tal vez si no hubiera estudiado El postdoctorado En Johannesburgo Menos mal Que al final Rechazaste el protocolo Guardián de Luz No creo que tenga la suerte De ver otra como tú Es decir Elizabeth Sobeck Solo puede haber una Te extraño Guardián de Luz Mira Luz Fuiste una gran mujer Lamento tu muerte Si tenías un hogar al que ir Espero que fueras primero Pero este monumento Que te hizo Ronson Me da mala vibra Descansa en paz Luz Dios sabe que te lo mereces Hola Luz Lo sé Sé que no vas a escuchar esto jamás Tampoco es mi intención Tú Esta vez tuviste que desempeñar El papel de salvadora y Marte Buen trabajo Hey Adrián ¿Cómo estás? Buenas Te vi más temprano jugando Bueno Bien temprano Jugando al Fornite Hola Margo ¿Cómo te sientes? Doctor Ronson He estado recibiendo Muchos mensajes No deseados De Ted Ay Dios Margo Lo siento Con Liz Fuera Ya no tenemos a nadie Que sepa Cómo tratarlo Hablaré con Ted Él quiere Sobre todo Informes Informes Cientos de informes De cosas De las que no sabe nada Liz Solía encargarse De sus tonterías Él no sabe Cómo funcionan Los sistemas A nadie le sorprende Pero Conmigo se está poniendo Insoportable Solo hay que tenerlo contento Es lo que siempre decía Liz ¿Es una broma? ¿Tú escuchabas Cómo le hablaba a ella? Sabía cómo manejarlo Margo Bueno Tal vez debería ignorarlo Está enterrado En su pirámide Con sus holochicas Y sus perturbados De Panta Antimoth ¿Qué me va a hacer? Ay Dios ¿Ah sí? Bien así Para entrar Relajado ¿Qué me va a hacer? Bueno Ya saben que Ted Está encerrado Con los Alpha Acá en Gaia Prime Para los que no recuerdan Ted Faro El genio Brillante Detrás de la plaga De Las máquinas Es la única De hecho La clonan Pero porque Necesitan Necesitan Elizabeth Tovek Que es la que tiene Todos los códigos De acceso Para entrar Para entrar a todas Las partes secretas Entonces La clonan Y es Aloy Si bien es un clon Aloy Como tiene otra Otra vida Otra experiencia De vida Es otra persona Pero con las características Que tenía Elizabeth La inteligencia La bondad La forma De entender Las cosas La capacidad Yo maté un trajo Hay otra sección En la parte de atrás Del cráter Parece que sobrevivió A la explosión Porque estaba blindada Encontraste La sala de control Voy para allá Hacía falta Deberíamos jugar Mejor este Horizon Se me olvida Que lo tengo Ay Te estás perdiendo De mucho Ah ya escuchan Estas chicas La conclusión es sencilla Hay que limpiar Despejar Borrar Hay que Restar Para sumar Puedo hacerlo mejor Liz Puedo hacer que todo Desaparezca De golpe No me gusta El rumbo Que está tomando esto Continúa No Como Como podemos cruzar No Me perdi En algún punto Me perdi Bueno a ver No Bien Quédate Adiós Buena, a ver, Seeker, ¿cómo estás? Bienvenido No salió el juego bien portado, ¿empezás? Gracias a Rave, gracias a Kado, no parece Rave Piseando con un poco de ojibro, dice, a ver, Seeker, luego me saluda Qué bien, puedes disfrutar del stream, dice Adrián Ah, otra muy importante revelación Cuando abrí la escotilla, el aire corría por este lado Porque no había nadie dentro de la cámara Pero, ¿los alfas estaban ahí? Porque Bueno, vamos a escuchar Espero que se acuerden de ciertos nombres, ¿no? Me quedé afuera del control principal Permiso alfa anulado ¿Qué carajos es el permiso Omega? Ay, no Personal alfa Siento alarmarlos, pero Tienen que escuchar, ¿ok? Lo que voy a decir Esto no es fácil Verán Dejen De intentar acceder al sistema, ¿ok? Verán, la cosa Es Dije que no intenten acceder al maldito sistema Lo que quiero decir Es que No dejo de pensar en la gente que vendrá después Esos inocentes Hombres y mujeres Libres de culpa ¿Vamos a darles conocimiento? ¿Como si fuera un don? Ted, Ted Ya habíamos hablado de esto Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad No es un don Es una enfermedad Ellos son la cura ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No No podemos Y no es tarde Si hacemos un sacrificio No tiene por qué ser así Ya lo es, Amina Lo hice hace 3 minutos Porque Apolo ya no está Nada Hasta la última copia Sacrificio No es un sacrificio Es la erradicación de la cultura Bastardo chiflado Milenios de cultura Lo siento De verdad Pero para Proteger a los inocentes Otros inocentes deben morir Alerta de emergencia Ventilando la industria Los mató a todos Chicos Los mató a todos Para que el mundo No supiera el futuro No supiera lo que él sabía Y que bueno Después más adelante Se enteran que Lo que él no quería Es que el mundo En general Supiera el nuevo mundo Que él era el causante De la destrucción De la anterior Él Los mató a todos Así es que eso fue Así es que por eso Estábamos sumidos En la ignorancia Por un futuro inocente Libres de culpa Y los sacrificios En el anillo del sol Todo lo que lograron El conocimiento De los antiguos Se esfumó Se convirtió en polvo Y se dispersó en la nada Al igual que los alfas No Ni en polvo Tampoco en la nada Algunas cosas salieron mal Pero al final Lo lograron El mundo en el que vivimos Es Un monumento A la causa Por la que dieron su vida Un monumento Al olvido Te equivocas Silence Esperanza El control maestro Qué pequeño es Ahora solo tienes Que matar a Hades Con él No sé si nada Es alguien Porque no te acuerdas Sí Mag Lo del Dead Faro Es Un desastre Un momento Un momento Listo Un momento Un momento Una Un momento Hora Chchange Un momento Lo Solo оре Acc Un momento Dej ¿Qué es eso? El control maestro no controla la gravedad Qué simpático que es ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde hay por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene la barbita mojada? ¿Qué cuesta ver con esas luces cafés? Y solo para cubrirse la espalda Se parece al presidente de un país largo y angosto Sí, sí, tengo la botellita de agua acá Buena, niña, de vuelta ¿Cómo estás? Yo termino con esto Y le damos al chupi ¿Estás aquí? ¿Por el momento? ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Eloy Pero antes de irme Ah, más revelaciones Estoy obligado a contarte el resto de la historia Continúa Hace un tiempo reconocí Mi implicación con los Eclipse Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa La verdad es Que estuve ahí desde el principio Yo encontré a Hades, Eloy Enterrado en la montaña Atrapado en el titán destrozado Y le serví ¿Qué? Prometió conocimientos Y me los dio No tienes ni idea De qué clase de cosas ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse Te ayudé a crear una secta Un ejército a sus órdenes ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de lo que sepas Cuando encontré a Hades Lo primero que quiso conocer fue la aguja No Meridian La aguja ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia ¿Qué parte de Gaia? Minerva El módulo del código Gaia creó agujas para transmitir los códigos Y desactivar los robots Sepharo Y sus sistemas de conversión de biomateria Hades quiere enviar una nueva transmisión Que despierte a las máquinas Y que devoren de nuevo el mundo Sí Según lo que hemos descubierto Esa es también mi conclusión Así que los Eclipse Los robots resucitados Son solamente un medio Para poder capturar la aguja Sí Para que Hades pueda volver a exterminar la vida A menos que lo detengas Quiero que me lo cuentes todo Hades, los Eclipse Cuéntame todo Es una larga historia, Eloy Pues empieza Empezó con un foco Recuperado de unas ruinas antiguas Como el tuyo, hace muchos años En mi caso El dispositivo estaba muy dañado Solo le quedaba una chispa de vida Pasé semanas estudiándolo Intentando repararlo Hasta que al fin Lo conseguí Una nueva dimensión de percepción Revelada ante mis ojos Entonces la detecté Una señal muy débil Había algo buscando Igual que yo Tu alma, Jimena Seguí la señal hasta su origen Un titán destrozado Y enterrado en las junglas De la joya ¿Creías que era un titán? ¿Una máquina de guerra? No sabía qué pensar Había visto restos parecidos antes El cementétrico, por ejemplo Pero este era diferente No estaba muerto No podía hablar cuando lo encontré Hasta que mi reparación Le dio voz Así empezó un intercambio De conocimientos Quería saber todo Sobre nuestro mundo Sus tribus y máquinas Pero la aguja Fue lo que más le importó Siempre ¿Qué quería saber De la aguja? Su situación exacta Lo que había alrededor ¿Quién controlaba Esas tierras? Mientras tanto Hades me reveló Muchas sutilezas De la antigua tecnología Me pidió que recuperara Y reparara Más focos Pronto tenía Un par de docenas Funcionando Para un pequeño ejército Al menos para los comandantes Me daba igual Estaba aprendiendo mucho Física Cálculo Ni te lo imaginas No necesito Demone Me equivoqué Todo lo que has hecho En tu búsqueda del conocimiento Es una completa locura Eloy Si te confieso Esto no es para que me juzgues Increíble Hice lo que pude Ahora todo depende de ti Toma mi lanza Acople el control maestro en ella Y podrás usarla como inyección Así que solo tengo que acercarme A la cabeza de Hades Y insertarla, ¿no? Exacto Ah, pan comido Silence ¿A dónde irás ahora? A otra parte Y a todas partes Queda mucho por descubrir Antes de que el mundo se acabe ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, por supuesto Al final Claro Este se manda a la cagada Y libera a Hades Y entrega el problema Yo solo me estaba entrometiendo He viajado desde muy lejos para encontrarte Escuché tu transmisión Eras tú, ¿no? Entidad desconocida Me llaman Silence Y tú eres... Creo que no habrías llamado Si no quisieras algo Llamaste y yo respondí ¿Me vas a decir tu nombre? Hades ¿Eres una creación de los antiguos? ¿Una máquina? Definir línea de tiempo ¿Tiempo? Es el decimotercer reinado del Solminio Karya Definir Karya Nos estamos precipitando ¿A ti te crearon los antiguos? Me pregunto cuánto tiempo has estado enterrado aquí hasta que te encontré ¿Y cuánto pasará hasta que llegue otro? Se nota que eres muy poderosa Pero no podrás ir a ninguna parte sin mí Titana apenas Alberga inteligencia Definir Karya Eso ya me gusta más Hasta Hades lo presiona, ¿viste? Tarea completada Sí La red de focos está activa y cumple con tus especificaciones Compruébalo si quieres Yo espero Pero... Te recuerdo que estás reteniendo cierta recompensa ¿Y el proceso cuántico? Datos recopilados Demasiado volumen para su transferencia Qué... Poco conveniente para mí Comparece ante mí Recibirás tu recompensa Muy bien Giles Amenaza detectada entre los Eclipse Pronuncia su nombre, Sombra Y morirá Eliminarás al siguiente Silence Silence Sí Una verdad susurrada en la noche se ve a pleno día Nunca fue de los nuestros Así sea Estaba pidiendo mucho Silence Y Hades lo quiso matar Aquí vienen Preparativos completados Ah, bajabas el luminoso Mira Justo lo que te prometí ¿Qué? Clase de gran máquina es esta Nunca había visto nada así Bueno, ya vieron un poco de cómo fue el tema entre Hades y Salas Hemos terminado Así que vamos a dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado Si es así, por favor, denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo No estaremos leyendo los comentarios Que estén muy muy bien Adiós